hola estamos aquí de nuevo en otro día en nuestra misión se acuerdan que antes que nada pero quiero darle muchas gracias por estar aquí en nuestro canal y hacer de esta serie algo algo simpático para ustedes y para mí sin ustedes no habría canal bueno seguimos nuestra misión se acuerdan que pudimos pasar el río matamos a la gente de la granja y ahora nos llevamos los camiones pero al llevar a los camiones nos encontramos con otra barricada que va a matar a los otros a los enemigos y dejar pasar a los camiones lo que sí con el francotirador estoy con muy poca munición así que vamos a ver cómo salimos de ésta entonces vamos a ello que vamos a cambiar a éste y éste va a ir así ok tenemos a otro que está viendo para allá donde estás donde estás que no te veo vamos por acá no puedo sentir bueno nos vamos a curar ya parece que arreglamos de micrófono lo que es bastante bueno no puedo pasar por aquí o no bueno tú tienes que ir corriendo ahora o no Franco tirador está desherido Vamos a ello Entonces Vamos a cambiar a este Y este va a ir Corriendo así Linda la vista, ¿no es cierto? Oh, mira Lindo Otro menos Ahora este que está viendo por el coso Ya, perfecto Esto ha resultado bastante bien Ahora me vengo acá Y me quedo aquí un ratito Vamos a traer al Franco tirador Vamos despacito Cosa de que no me vean Stealthy Calladito, calladito Ya creo que arreglé lo del micrófono Lo que es bueno Se oye mejor Mi voz Mi horrible voz Me la oye bien Que quédate aquí Y ahora sí Vamos por el otro Por si acaso A ver Veamos Ahí hay un soldado Ahí hay otro soldado Y otro soldado Vamos a ver Está con frío Ok, vamos aquí Hacemos así Ahora veamos a ese Me podría disfrazar Me podría disfrazar Caramba Ya sabía yo Ahora vamos Ojo Ya, libramos Tengo que curarla El pobre O no Está gritando El pobrecito Oh Ya se curó Solito Mira Bien Resultó Buena Vamos a tomar un cafecito Aquí nomás Hay un último obstáculo Entre nosotros Y nuestro objetivo Tenemos que cruzar Un puente En manos del enemigo Podremos estar allí Antes del anochecer Si sigo por el río Podré llegar antes A infiltrarme en el pueblo Una vez allí Podré asegurar ese puente De acuerdo señor El teniente Y ustedes sigan por el río Y nosotros por la carretera Cuando la zona esté segura Mándenos una señal Y nosotros completaremos El asalto Buena suerte señor No le dijo esta vez Ten cuidado Ok Se han desbloqueado Nuevos contenidos En la pantalla De campaña de comandos Bueno Entonces Sabotaje Coloja el esforzivo En el barco El objetivo secundario Menos ante Pero bueno Vamos a ver Estamos estrellados O no estamos estrellados Cuántas estrellas tenemos Tres Creo que antes tenía cuatro Entonces Viste aquí había munición Que podía haber buscado Con el otro Bueno aquí está El espía Y el fruncuturutur Vamos a la siguiente misión Si es que oyen vibraciones El celular Y si Ojos de gato El camión cargado de explosivos Está en camino Pero antes De llegar a su destino Debe pasar por el pueblo De Schundain Ocupado por el Verkmacht Toma en control Del pueblo Antes de que llegue El camión Aprovecha la oscuridad Para infiltrarte Y preparar la ofensiva Del boina verde Y el francotirador Ok Vamos a ello Tan 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 Bien Necesitamos asegurar Ese puerto Para que pueda desembarcar Sin ser visto Entonces Abotearé los explosivos Y tomaré el control De la estación De comunicaciones Uy hay bastante gente Ahí Solo entonces El capitán O'Brien Y nuestros aliados Podrán iniciar El asalto del pueblo Nadaré hasta el puerto Y eliminaré a los guardias Y haré señales Desde lo alto De la torre del astillero Cuando llegue allí Por favor Manténgase alerta señor O sea Que tenemos que ir Primero con el francotirador Ok Vamos a poner Mapa Ahí está la munición Ahí está el francotirador Vamos acá A ver La munición Y yo tengo que irme Por allá Con el francotirador Veamos Misión Alarma El enemigo No debe Ah ok Tengo que ir En mucho sigilo Ok Creo que Si así 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 El enemigo Debe estar No debe dar Elimina al guardia Del muelle Son cuatro Ok Vamos a nadar Vamos a nadar Vamos a nadar Vamos a nadar Está bastante lejos A ver, vamos por acá ¿Qué pasó con mi cuchillo? Misión crazy Vamos a hacer así Vamos a hacer Reiniciar misión Ok Ok Tenemos que nadar Uy, está nevando, qué frío Tenemos allá tres objetivos Ok Hay una alemana carrera Ok ¿Será por aquí que tengo que subir? Ah Ahí hay uno Tengo uno justo acá arriba Allá está otro Vamos por acá Sigilo 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 Ahí hay dos Ahí hay otro Vamos por aquí Aquí hay otro Está justo acá abajo, ahí está. Sé disto, sé silencioso, sé mortal. El otro está ahí. Sé silencioso, sé mortal. Objetivo cumplido. Es que no se ve más. No se ve más. No se ve más. Visto, ¿sí? No se ve más. Y ahora vamos a intentarlo ¡Huevo, huevo! ¿Qué? Bueno, bueno Y ahora vamos a intentarlo ¡Huevo, huevo! ¿Qué? Bueno, veamos quién nos prepara la cosa Bien, bien Necesitamos asegurar ese puerto Entonces abotearé los explosivos Y tomaré el control de la estación de comunicaciones Ok, ok Solo entonces el capitano Brian y nuestros aliados podrán iniciar el asalto del pueblo Nadaré hasta el puerto y eliminaré a los guardias Y haré señales desde lo alto de la torre del astillero cuando llegue allí Por favor, manténgase ante este señor Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ahí está una escalera Escalera Eso es lo que trato Ahí está uno Ok Aquí arriba parece que hay dos Ajá Ok 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 Veamos Dice Alarma, sin alarma Uno de cuatro Ok Ok No había otro por acá No había otro por acá Otro por acá Veamos 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 Eso estuvo bien Cojamos Cojamos el cuchillo Cojamos el cuchillo Y a ver Vamos por acá A coger el otro cuchillo Cojamos el cuchillo Ok Ok Tenemos los cuatro cuchillos A ver ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? Acá abajo Acá abajo Acá abajo A ver A ver A ver A ver A ver Ahora 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 Ese de allá Veamos Veamos cómo funciona Se dio la vuelta Está patrullando Está patrullando No llego No llego No llego No llego No llego Vamos aquí No llego No llego Está ahí No llego Están acá. Oh, bueno, ¿dónde estás? ¿Cómo está frío? No hay nadie. ¿Dónde está la torre? ¿Dónde está la torre? ¿Es por aquí? Es por aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, vamos a continuar con la misión hemos intentado unas dos veces tratar de infiltrarnos por ahí sin ser vistos vamos a tratar de nuevo esto ya hemos visto y nos vamos me gusta ir por debajo del agua vamos a matarlo a los cuatro sin que no se den cuenta uy, ¿dónde está? me pasé intentamos una manera diferente vamos a intentar una manera diferente ok, vamos por acá porque eso no funcionó ¿dónde está de escalera ahí? ahí estás vamos arriba, 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 arriba ok estos ya sabemos cómo son adiós 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 ¿cómo que me vieron? no ah, es que estás parado tonto no te pares no te pares ok vamos a ver a ver distraete porfa distraete porfa adiós Midwest Ok, 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 ahora sí, ahora sí, tenemos que grabar partida, vamos a grabar esto, aceptar ojos de gato, ok, tengo que subirme allá arriba, hay alguien que se va para allá, y se está viendo para acá, está aquí, está aquí, aquí mismo, vete, 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 ya, y tú también vete, 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 ¿Cómo es? No entiendo cómo. Bueno. Mis queridos hermanitos y hermanitas, vamos a dejarlo aquí. He intentado varias veces hacerlo y no a ver tú. Así que, pórtese bien. Adiós, hermanitos y hermanitas. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.